Presidente, que sí se omite la lectura. Gracias, senadora secretaria. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. Gracias, gracias, presidente. Este tercer dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género y de la Comisión de Estudios Legislativos, Estudios Legislativos, primera, tiene que ver con una adición a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recordemos que aquí tuvimos como Cámara de Origen, junto en un trabajo de conferencia con un éxito importante del trabajo parlamentario del Congreso de la Unión de ambas Cámaras, cuando aprobamos una nueva ley, la nueva Ley General de Cultura, y entonces estamos agregando un capítulo nuevo en el artículo 45 bis, donde establecemos cuáles son las facultades y responsabilidades que estamos confiriendo en materia de cultura. En este capítulo, en este artículo 45 bis, definimos qué corresponde a la Secretaría de Cultura. No me voy a detener por obviedad el tiempo a leer cada una de ellas, pero nos parece que los nueve preceptos que establecemos en esta ley retoman las características de esta ley de cultura y sobre todo nos parece importante que se haya tomado por parte de nuestra comisión la integración de este nuevo artículo para que no quede absolutamente ningún precepto que tenga que ver con los trabajos de las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, particularmente lo que tiene que ver con la Secretaría de Cultura que hoy estamos agregando. y sin lugar a dudas estamos complementando la integración de las responsabilidades que tienen las distintas instituciones para lograr que las mujeres puedan desarrollarse también en el ámbito de la cultura. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, senadora de la Peña.